Bienvenidos a una presentación más de Rafael Records Highlights Playoffs 2007-2008 cuando Brother Martin visita a los Bonabel Bruins En lo que podría ser el último partido para una de estas dos escuadras Pasión, orgullo y clase a demostrarse en el terreno A continuación, no se lo pierda 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 No se lo pierda A continuación, 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 no se lo pierda